El Festival Gaitero es organizado año tras año por la alcaldesa bolivariana María Malpica, dando así fiel cumplimiento a la preservación de las tradiciones de los coloneses. La alcaldesa María Malpica ha mantenido la gasta en este municipio. Cada día se han incentivado más los grupos gaiteros en que la semillita gaitera está en cada una de las comunidades. Ya estamos en el cuarto festival y el próximo año vendrán otros cantantes más de gaita. Tenemos el grupo gaitero, así que invitamos a todo el pueblo colonel a que participe la gaita y sea nuestro género, ya que nos estamos identificando con él. Gracias. Aprende que las chicas indígenas cantaron muy bien. Incluso quienes vienen de otras latitudes durante la temporada elogian las interpretaciones locales. Yo vengo de otros festivales gaiteros de Maracaibo, donde ha concursado mi gente especial. Ahorita están concursando. Hay muy buenos cantantes, hay muy buena agrupación. Es muy bueno que esto sucede en el municipio de Colón, porque esto ayuda a que cambiemos un poquito lo que es nuestra regionalidad. Y aquí se ha incrementado. Es muy bueno, creo que es primera vez, no sé. Yo tengo apenas dos años estando aquí. Es la cuarta, pero yo tengo apenas dos años en Santa Bárbara. Vengo de Maracaibo, pero es muy bueno. La música sin duda es el mejor camino para los jóvenes. Bueno, me parece muy bien, ya que así ellos en vez de estar buscando en la calle malas cosas, pues están ahí. Es como que un aprendizaje que nos dan a todos los jóvenes para seguir el ejemplo colonel como son ellos. Gracias. La gaita enternece a los lugareños que viva el género primado patrimonio nacional. Para el sistema colonel de medios públicos, Edwin Urdaneta.